¡Listo! Déjame ver ¿Qué es eso? Bueno, eso es una opción ¿Qué más te gusta? ¡Listo! ¿Qué están esos? ¿Sí? ¡Listo para mí como que a mí me gusten! ¿Eso te gusta mucho? ¡Sí! ¡Ah! ¡Dije! ¡Es una burma! ¡Ya vi eso! ¡Ah! ¡Eso también! ¡Blaze! ¡Y Thaumas! ¿Cuál te gusta? Sí Mira, Play-Doh Leo El dentista ¿Te gusta ese? Mira, hay muchos juguetes Mira los emojis ¿Qué es eso? Eso es de hacer Bunchums Hacerlos Do it by yourself Espérate, vamos a ver acá Mira, hay los skateboards Los skateboards ¿Qué es esto? De la película de Lego Es un traje El traje de Batman El traje de Batman ¡Sí, es de bala! ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Qué es eso, Leo? Eso es un hongo ¿Y qué es eso? Eso es una pico de laña ¡Qué es eso! ¡Sí! ¡Qué es eso! ¿Cuál escojiste? Este. Yo cojiste este. Ok. Hola chicos. Leo, ¿qué vas a abrir? Este. Este. ¡Woo! Enséñalo a la cámara. ¡Yay! Transformers Rescue Box. ¡Ábrelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Yay los otros! ¡Wow! ¡Vas a ver a Hewitt! ¡Visita! ¡Qué chulo! ¡Wow! Mira como se convierte y de vuelta así, así, guau, 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 guau. Guau, mira que chulo, vamos a ver, es un carro de policía y después es un rescue box. Guau, mira que chulo, guau, 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 guau. ¿Te gustan, Leo? ¿Te gusta, Rodrigo? Sí ¡Guau! ¡Qué chulo! Y deja ver el helicóptero otra vez Hazlo tú ¡Guau! Toma este ¡Uy! Ahora es helicóptero ¡Guau! ¡Qué increíble! Bueno, Leo, ya vimos todos los Rescue Bots ¿Verdad? Aquí tenemos a Blaze Que se convierte en un helicóptero ¿Leo, cómo hace el helicóptero? Así ya ¡Muy bien! Y aquí tenemos a Boulder El color verde ¡Guau! ¡Bien! Está muy chulo ¡Guau! ¡Tiene rueda! ¿Qué tiene? ¡Ruera! Y también tenemos a Chase 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 se convierte en un carro De policía ¡Uuuh! Y tenemos por último El principal Que es El camión de bombero Heat Wave ¡Ups! ¡Yay! Ahora sí Heat Wave ¡Perfecto! Ahí están todos Los Rescue Bots ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!